¡Buah! ¡Pues nada! Mi familia... Na-na-na-ra... Na-na-ne... Na-ni-no-ne-no... Ni-no-ne-no... Pues nada, venga. Na-no-ni-no... Ni-no-ni-no... Ya. Perdón, Miki. Muy bien. Oye, he estado pensando... ¿Eh? ¿De dónde vienen los niños? Pues mira, hasta que acabamos de ver, viene de YouTube. ¿Eh? Pero todos los demás seguramente vienen a estas horas del colegio, que es la hora... Yo decía yo que lo de la cigüeña era un camelo. Bueno, ya. Ya, es verdad. Ya que es el día de la infancia, vamos a repasar ahora algunos de los programas que la televisión les ha dedicado a ellos, a todos los niños. El hombre y la tierra. No, documentos TV. No, eh... Hablamos de sexo. Hola. No, clónicas de un pueblo. Venga. Tú... tú... Tú no piensas las cosas antes de decirlas, ¿no? Pues sí, listo. He pensado decir todos los programas a la tele que conozco y seguro que alguno aceptaba. Ya. Venga, bueno. Pues no, no has acertado. Vamos a empezar con uno mítico de la televisión española. Sabadabadabadada, da, da, da. En el que pudimos descubrir a Grandes Promesas y al pequeño Torrebruno. Mira a ver si sabes quién es esta niña. Hace tiempo que buscaba esta aventura caminando por caminos de locura alejarme alejarme de este pueblo para ver una vida llena de amanecer. Voy buscando mis raíces voy buscando mi esperanza voy buscando mis raíces voy buscando mi esperanza mi esperanza y ¿Quién era? ¿Yo? ¿Eh? ¿Era yo? No, casi. Marta Sánchez. ¿Eh? Aunque por el tipo de canción y el sentimiento que ponía parecía María Hostiz. Mírala, mírala que maja mírala. Ponla otra vez un poquito, venga. ¡Uy, Marta Sánchez! Si siempre ve nuestro programa. Pues nada, pues un saludo para ella y para el que le hizo los zapatos. ¡Anda! Por cierto, Patricia ¿sabes qué? ¿Qué? Que estaba muy guapa ella allí. A mí me mola Marta Sánchez. Sí, a mí también. Canta muy bien. Vamos a ver la carita de primer plano mírala, mírala. Está menos rubia, ¿verdad? Sí. Ahí estaba buscando sus raíces. Sí. Qué bonito, qué bonito el tema. ¡La, la, la! Qué buenos recuerdos. ¿Sabes que yo también fui niño prodigio? Ya, y ahora dirás por el tamaño de mis genitales o alguna guarra semejante y yo te haré una colleja, ¿no? Pues no, lista, no. No es por eso. Es que yo también componía canciones y también fui a Sabada Badada a cantar una de ellas. ¿Quieres verla? Porque la tengo recuperada también, mira. Yo en Sabada Badada Badada de pequeño. Hace tiempo que voy detrás de una chica Es de huesca y además está muy rica Yo sé que ya está muriéndose por ver Mi cosita que está empezando a crecer Ya me están saliendo pelos En la barba y en los huecos Ya me están saliendo pelos Si tú quieres Ven a verlos Toma dos Una de regalo Pero ¿hasta qué viene ahora? Que has dicho una palabrota, Miki Ya, pero lo han tapado con un pitido Pero era una cerdada, Miki Y además era playback Aunque mira, al menos ese vídeo me ha servido para darme cuenta de que ya eras así de pequeño Así como, así de majo era Bueno, venga, seguimos con los programas infantiles Y ahora vamos a viajar afuera Fuera de nuestras fronteras Con uno de la televisión argentina Yo soy Panam Que es una especie de musical infantil Que propone la vuelta al aire libre La naturaleza y los juegos de ingenio Ay, qué bonito, Miki Así da gusto Aunque no acabo de entender Qué motivos te han llevado a ponerme un programa infantil de esas características Eh, ¿qué motivos quieres saberlo? Pues, un buen par de motivos Miki ¿Eh? Vale Hay otros, Patricia Lo que pasa es que recordando a su presentadora Laura Franco Panam Se me han ido todos de la cabeza Así que mejor lo veamos ¿Vale? Yo soy Panam Estoy súper, súper ansiosa pero feliz porque te voy a ver a vos Este viaje es solo con vos El boleto me lo dio tu amor Porque cuando estoy a tu lado me brotan alitas en el corazón Porque yo por vos saco un boleto a las estrellas Porque yo te quiero hasta el cielo y de vuelta Si estoy triste y oscurece él me trae el sol Félix mi angelito se instaló en mi corazón la guarda dulce protección y dale gracias a tu ángel con esta canción tiro besitos en el aire Anda esta chica que cantaba era como Susa Sí, pero en golfilla ¿eh? O sea claro como Susa es verdad claro sí Bueno el caso Patricia es que si aquí hubiésemos tenido a esta chica y no a Leticia Sabater la juventud española no sería la misma ¿Leticia Sabater? Mira Patricia no me vuelvas a preguntar otra vez si Leticia Sabater está muerta No que no Miki he llegado a otra conclusión Leticia Sabater era un dibujo animado y como los dibujos no mueren por eso sigue viva Ah eso muy bien tú tú a lo tuyo con tus cosas Bueno vamos ahora con un programa también latino ¿eh? En concreto de la televisión de Perú Nubeluz donde cantaban una canción muy peculiar Hay que tomar leche para que luego digas para que luego digas que yo me paso diciendo guarrada así que estamos en hora infantil Mira hay que tomar leche Hola ¿Ya tomaste tu leche? Toma tienes que tomar mucha leche porque ahorita vamos a bailar mientras que los nuevecinos los nuevetores las mamis los papis y todos los abuelitos también toman su leche nosotros les cantamos la leche que rica la leche cuando tengo sed todos mis amigos la toman también fresca y heladita cuando hace calor dulce y calentita para dormir mejor tiene vitaminas dice mi mamá me da energía dice mi papá para mí la cosa es que la verdad es tan deliciosa que siempre pido más un bajo de leche fresca como la nieve miki no entiendo donde estaba la guarrada a mí me parece un consejo muy sano ay angelito que inocente pues nada tú sigue el consejo sigue bebiendo leche en fin yo voy a seguir con programas programas en este caso de la televisión española porque es que yo de pequeño y estaba siempre pegado a la televisión y sabes que que programa me gustaba mucho me gustaban todos hasta que llegaba la familia Telerín que nos mandaba a todos a la cama mira mira que recuerdo la familia Telerín estamos recados de parte de la tele ya va siendo hora de que los pequeños nos mandamos a la cama ¡ale! vamos a la cama que hay que deshaclar para que mañana podamos madrugar vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar que ricos sí ¿qué? ¿vamos o qué? pero ¿vamos o no? Miki no eres un cerdo te he dicho que no pero que tenemos que ir que lo hemos cantado ¿a dónde? a la cama Patricia vamos a descansar ¡ay qué rica! yo es que de verdad no lo entiendo primero pones la miel en los labios y después me dejas a dos velas bueno pero que miel y que tonterías Miki que estamos hablando de programas infantiles por Dios anda sigue bueno pues en fin que tenía que intentarlo